¡Te vamos a matar, hijo de puta! Carre molida por medio de balas, machetes, bombas y las motos, cierras el juego macabro de extrema violencia, fuerzas armadas de mierda. Desde 1970 defienden la droga de los presidentes corruptos, viviendo en la selva como animales con chinas, fuerzas armadas. ¡Acribillad! Cuídos bajo la ayuda del Estado, atendiendo intereses de la oligarquía, matando, cortando, reventando cuerpos de campesinos inocentes. Estacionando comerciantes honestos, cobrando vacunas en todo Colombia, creando empresas con bancos y jefes, fuerzas armadas de mierda. Cuarto de serán, cuarto de serán, los billones de él, va a comer su vida. Y me lanzaron, me lanzaron, lo hecha ya como no. Me di Vienna con los linengutas, ¡De fe enero! Podemos poder matar pobres, plata, sucia, plata, serda Pico de los ganas Podemos poder matar pobres, plata, pobres, plata, sucia, plata, serda Te condeno Nos quieren ver el que a morir Nos quieren ver el que a morir Venen los ríos flotar Dando a las moscas con él Te condeno Nuestro gobierno temprano hablar Los puertos de invas y así gobernar Toda la tierra de las indias Siempre esclavar Esclavar Los niños muertos En los ríos En los ríos En los ríos Asesinos Y 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 Familia de los colombianos Con sueños y llenas de dos